Te adoramos Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso Cuando tú dices dame, te adoramos Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, yo quiero levantarme Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y a tu nombre Un poquito más de volumen a esas palmas para el Señor Y adoramos Porque tú eres grande Señor Cantamos Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, yo quiero levantarme Señor, yo quiero levantarme Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Por eso te adoramos Señor Porque tú eres grande Aleluya Gracias Jesús Amén Amén